Y volvemos hasta el puesto de salud de la ciudad de Villalisa, donde se encuentra a Jazmín García, para contarnos toda la historia de qué fue exactamente lo que ocurrió. Adelante, Jazmín, por favor. Sí, gracias. Ya poco antes de las 8 de la mañana, los presentes escucharon un ruido. Y ya, poco después, segundos después, ya prácticamente toda la cabriada frontal del puesto de salud se vino abajo. Esta cabriada cumplía una función más o menos de sala de espera de este puesto de salud que ofrece servicios de medicina general, también odontología y otros. Entonces, esta mujer de 21 años se encontraba sentada ahí. Y ella sufrió los golpes al caer, por supuesto, toda esta estructura. Al ver lo que quedó, podemos deducir que pudo haber sido mucho peor. Si es que, por ejemplo, había niños en esta parte frontal. Como se puede observar, ahí justamente estaba un funcionario del Ministerio Público. Esta cabriada prácticamente se partió en dos. Y corresponde a una construcción dentro de un terreno también de la Municipalidad de Villa Elisa. Y nos referían que la construcción sería del año 2003. Ahora está la duda en que si es que estuvo a cargo de la Municipalidad o de la Gobernación la edificación de este puesto de salud. Pero también nos referían a algunas personas que lo frecuentan que tenía problemas de mantenimiento. Estuvo aquí más temprano el doctor Raúl La Torre. Él es director de servicios de salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Él hacía esta aclaración de que este puesto estaba, si bien a cargo de personal de salud pública, el puesto en sí dependía de la Municipalidad de Villa Elisa y aquí trabajaban dos unidades de salud familiar. También nos habló acerca del estado justamente de esta mujer que resultó afectada. Y esto es lo que decía el doctor Raúl La Torre. Teníamos una paciente de 21 años que sufrió traumatismos leves, según el informe que me pasó telefónicamente hace un instante del profesor Aníbal Filártia. La paciente ya está siendo tratada en el hospital del trauma. Tenemos que recordar que este es un edificio perteneciente a la Municipalidad de Villa Elisa, que no había sido construido por el Ministerio de Salud. Y aquí es donde podemos observar que prácticamente se partió esto que correspondía a la cabriada y que tampoco era una misma madera la que iba de extremo a extremo, sino que estaba unida en el medio sin todo lo necesario para soportar el peso. A eso se sumó también que aquí en una calle del costado del puesto de salud no hace mucho se inauguró un asfalto que funciona como camino alternativo. Y esto también aumentó el tráfico, sobre todo de vehículos pesados, que con la vibración también facilitaron que esta cabriada no soporte el peso. Y ya vemos el resultado. Esto es lo que nos habían explicado tanto el capitán de bomberos, Arturo Herreros, quien también es arquitecto, así como el arquitecto Andrés Delmas Frescura, director de obras del Ministerio de Salud, luego de verificar en forma preliminar este lugar. Posiblemente, esto no es un peritaje, pero posiblemente sea por un problema que el sistema constructivo no estuvo apropiado, digamos. Entonces, y además el tipo madera, bueno, no se hubiera apropiado, ¿verdad? Lo ideal hubiese sido que sea de la pacho, pero bueno, ahí se produjo el colapso. Para que una estructura pueda soportar un peso, debería construirse de una manera apropiada. O sea, hay transmisión de cargas, ¿sí? Por lo que vimos, el sistema constructivo aquí no era el apropiado. Tenía deficiencia constructiva y yo creo que generó mucho más también eso, el exceso de vibración que hay aquí con esta calle alternativa que se habilitó, ¿verdad? Y transitan muchísimos vehículos, ¿verdad? Pero lo inicial preliminar es la ruptura de la cabriada. Y debemos hacer la salvedad de que estas son observaciones preliminares, sobre todo luego ya vendrá el peritaje oficial, pero son coincidentes las posturas en sostener de que no era la madera apropiada, no era el sistema constructivo apropiado para este tipo de edificación. Y bueno, aquí está el resultado a la vista. Bueno, y ahora vienen los efectos colaterales. Más allá de las personas que sufrieron lesiones directamente relacionadas a este evento, la otra pregunta es cuánta gente normalmente concurría a este sitio, la importancia que tiene este puesto de salud para la comunidad inmediatamente circundante. Ese tipo de informaciones, me imagino, maneja el Ministerio de Salud, Jazmín. Por supuesto, aquí funcionaban dos unidades de salud familiar. Recordemos que las unidades de salud familiar están compuestas por médicos generales, también pediatras. Aquí mismo funcionaban también servicios odontológicos. Los equipos que se encontraban aquí ya fueron sacados y llevados hasta el Hospital Materno Infantil de Villa Elisa para su resguardo, porque aquí circula actualmente polvo, eso se puede contaminar. También estas dos unidades de salud familiar van a seguir prestando el servicio, pero ya dentro del local del Centro Materno Infantil de la ciudad de Villa Elisa. Es decir, el servicio no se va a cortar, pero por supuesto, recordemos que esto ya está a bastantes cuadras del centro de salud. Estamos en el barrio 29 de septiembre de Villa Elisa. Entonces, la población que se beneficiaba de este pueblo va a tener que llegar hasta ese centro. Bueno, de alguna manera entonces van a resentir el hecho de que esto quede inhabilitado. Escuchamos también que los médicos que prestaban sus servicios en este local ya venían anunciando, anticipando de que eran constantes las vibraciones y que tenían el temor de que esto efectivamente se venga abajo. Así es. Si bien solamente cayó la cabreada, nos decían ellos que ya se sentían ciertos sonidos, como que algo se estaba resquebrajando a raíz de las vibraciones justamente por la circulación de vehículos aquí al costado. Como les mencionaba antes también, algunas personas vinculadas al centro nos referían que incluso hay conexiones eléctricas bastante precarias que se nota que alguna vez estuvieron como corresponde, pero ante la falta de mantenimiento, por ejemplo, hay cables sueltos dentro de lo que serían los enchufes de las paredes que hay que tener bastante cuidado al conectar y desconectar equipamientos y entonces esto también podría haber incidido, me refiero a la falta de mantenimiento en esto que ocurrió. Bueno, y hay que ver los otros detalles. También si es una obra, como vos decías, de 10 años atrás, ¿quién asume la responsabilidad? Si hubo manejo irregular de recursos, una negligencia en la parte de la construcción, de eso ya se ocupa el Ministerio Público. Por supuesto, porque queda hasta el momento la duda si es que la construcción en sí estuvo a cargo de alguna licitación que correspondió a la municipalidad o a la gobernación del Departamento Central. decían que hubo cuatro puestos de salud que se construyeron en ese entonces prácticamente con el mismo plano, por lo cual habrá que verificar también esos otros puestos de salud para que no corran con la misma suerte. Bueno, y también hay que decir, no es para justificar a nadie, pero que la característica de la zona también cambió bastante en los últimos tiempos. Bien decías vos, habilitamos recién una calle paralela y el tránsito se hizo más fluido. Claro, no es ya el mismo tipo de tránsito que años atrás, pero por supuesto como estábamos conversando a Oster Record también con los arquitectos, ellos nos decían que siempre las construcciones deben ser calculadas en base al peor de los escenarios. Es decir, hay que calcular que esto podría o debería soportar mucho más peso en realidad del que habitualmente soportaba pensando ya en un futuro. Esto, por supuesto, no se tuvo en cuenta, como bien nos decía el arquitecto que también es bombero, la madera era guirapitano, era la pacho, por lo tanto no era la apropiada para soportar este tipo de edificación. Y bueno, aquí está el resultado y ya se verá luego la responsabilidad. Como te decía, persiste la duda de si fue una obra ordenada por la municipalidad o por la gobernación, pero también se supone que en su momento la municipalidad de Villaliza tuvo que haber realizado las verificaciones correspondientes para proceder a la habilitación de este puesto. Perfecto, Jazmín, muchas gracias. Completo el reporte. Era la compañera Jazmín García comentándonos de esta situación. Ahora resta saber quién debe asumir la responsabilidad de este hecho independientemente a que no haya tenido consecuencias letales, por fortuna, porque pudo haber sido peor.